...muy buenas tardes, Rafael Alberti ha sido incinerado a las 2 de esta tarde... ...el quiso que esto fuera así, que su cuerpo fuera quemado... ...y sus cenizas esparcidas por la bahía de Cádiz, en el mar de su vida... ...y también quiso que ese acto fuera íntimo y parece que así será... ...por eso será un día indeterminado... ...pero Alberti es parte de la poesía española del puerto de Santa María... ...y es en parte también patrimonio de quienes le admiraron y quisieron... ...por eso el Ayuntamiento del puerto ha organizado un adiós público... ...un homenaje civil que les vamos a ofrecer en directo en este último especial... ...por el poeta, ha comenzado hace un minuto en el monasterio de la Victoria... ...allí está José Manuel Lupiáñez, buenas tardes. Hablada pellicena, del regreso de Alberti al puerto de Santa María... ...tras 38 años de exilio, un exilio que comenzó en 1939... ...y que tuvo al menos un fruto formidable para la pareja Rafael Alberti... ...la Teresa León. Su hija Aitana Alberti, que hoy... ...se encuentra también, cómo no, en este acto de homenaje... ...tuvo de darse mucha prisa Aitana, voló rápidamente ayer desde La Habana... ...para estar aquí hoy con todos. Queridas amigas y amigos de esta preciosísima ciudad, que es el puerto de Santa María... ...creo que me va a ser muy difícil hablar, realmente solo darles las gracias... ...darles las gracias a ustedes que están allá lejos y que casi no distingo... ...saludar aquellas banderas que se agitan al fondo... ...que son las de Rafael Alberti... ...y saludaros a todos vosotros, amigas y amigos queridos. Vengo desde lejos, he viajado muchas horas para estar aquí... ...pero no podía dejar de estar aquí. No puedo pensar que mi padre, un hombre tan grande, tan alegre... ...tan brillante, tan inteligente, tan lleno de vida... ...esté en esa pequeña urna que tenemos delante. Él no está ahí realmente, él está en todos nosotros, en nuestro corazón... ...en el corazón de tanta gente por el mundo... ...que a lo mejor casi ni sabe quién es Rafael Alberti... ...pero alguna vez ha leído un verso, he escuchado una palabra... ...que le ha llegado al corazón y solo recordará ese verso... ...o solo recordará un gesto o una foto de ese poeta español... ...de ese poeta que ha vivido casi todo un siglo... ...y que todos pensábamos que iba a vivir hasta el año 2015... ...como él manifestó en muchas ocasiones. No ha vivido hasta el año 2015, vivirá por toda la eternidad. Muchísimas gracias. Gracias. El público en pie para aplaudir, saludar, homenajear también... ...a Aitana Alberti, que ahora ha sido bien saludada por el presidente... ...de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. Llegó pronto de La Habana, se irá también muy pronto... ...pero no quería faltar a esta cita. Contaba Aitana no hace mucho que su padre le dormía cuando ella era pequeña... ...con lecturas de poemas y con algunos capítulos, siempre los más divertidos... ...de la Arboleda Perdida, donde Rafael Alberti fue recopilando... ...la memoria de 96 años de vida, de 9 muertos.